¡Gracias! 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 Muchas gracias que detalle Querido Pufu ¡Gracias! 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 Estoy anotado, aunque tú no estés, seguiré luchando, seguiré luchando, aunque tú no estés. ¿Cómo me ha dolido? Cuando me dice que me hecha en el olvido, 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 me hecha en el olvido. Y con ustedes, Martín Pabachín, comienza por alegre, me hecha en el olvido, me hecha en el olvido, me hecha en el olvido, me hecha en el olvido. Y con ustedes, Martín Pabachín, comienza por alegre, me hecha en el olvido, me hecha en el olvido, me hecha en el olvido. Y con ustedes, Martín Pabachín, comienza por alegre, me hecha en el olvido, me hecha en el olvido. Y con ustedes, Martín Pabachín, comienza por alegre, me hecha en el olvido, me hecha en el olvido. Y con ustedes, Martín Pabachín, comienza por alegre, me hecha en el olvido, me hecha en el olvido. Martín Pabachín, comienza por alegre, me hecha en el olvido. Martín Pabachín, comienza por alegre, me hecha en el olvido. Martín Pabachín, comienza por alegre, me hecha en el olvido. Martín Pabachín, comienza por alegre, me hecha en el olvido. Martín Pabachín, comienza por alegre, me hecha en el olvido, me hecha en el olvido. Gracias por ver el video.